Muy buenos días, pueblo. Vamos a empezar con la sesión invitada de hoy. Es un placer para mí y un invitado al Congreso. Nos sentamos a Pablo María, que es una gran amiga, que es la parte buena de estas cosas. Y aparte, no es catedrática en el departamento de informática, dentro del área de la educación, en la Carlos III de Madrid. Es uno de los grandes grupos de la Carlos III de investigación, de ausencia, de innovación inclusive. Trabaja en temas de innovación educativa, de inversión, de exclusión. Trabaja en temas de comunicación. Y toda esa parte, digamos, como tal, dentro de su grupo, tiene un trabajo muy fuerte. Yo pienso, aparte del currículo, no voy a hablar mucho más en él. Y lo único que voy a hacer es estar aquí en el interés, para venir a las partes de ayer, además. Cuando vas a la bata, mañana, tarde y noche, y te paso ya, si quieres, a la presentación, que es el desarrollo de habilidades para el trabajo en el grupo disciplinario, y eso es un ejemplo de la participación, en el grupo que será el español, así en el castellano. Sí, bueno, una vez que está en inglés, me vais a perdonar, porque como no sabía, como había un ponente que era americano, pues, por si acaso, las que irán en inglés, y venía dispuesto a hacer a mi amiga, pero creo que estamos solo en la conversación. Pero creo que estamos solo en la conversación. No, 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 no. Sí, estamos solo en la conversación. Bueno, quería empezar agradeciendo a la participación y a la red de CCEI que me haya ido a trabajar con nosotros para conocerlos. Y voy a comenzar ya directamente la charla, porque yo no me pregunto, creo que no me va a faltar, porque ya he empezado a preguntar, pero si se me va en el medio, pues, tengo ahí el de CCEI. Eh, si no se puede hablar con el de CCEI, espero que se me oiga, porque yo no tengo mucha voz, pero me gusta mucho hablar de CCEI. Y bueno, como ha dicho Manuel, yo soy profesora de papel de informática, normalmente durante los primeros años estudiando docencia, y luego va a ser ya la diseñadora de sistemas web, en la que se da una revisión desde el punto de vista de ingeniería del software, que se hace también énfasis en el aspecto de la usabilidad. Desde el punto de vista de innovación de gente, pues, básicamente hemos trabajado en distintos aspectos, y lo que voy a presentar hoy es algo que últimamente está muy de moda, porque es casi la gran experiencia de aplicación de CCEI, que es el trabajo de CCEI. Es una experiencia que hemos realizado, con lo cual ha sido demasiado difícil, y no voy a decir que, a partir de esta presentación, voy a dar, gracias a una colega de Einstein University, que es quien también trabaja en esto, que es una de Rosalía Oter, que es la que lleva este proyecto, que se llama el PDT, o Partially Disability Groups. Esto explica ahí la diferencia entre qué es lo que ella hace con este proyecto y qué es lo que hago. Eh, la agenda, pues, básicamente voy a decir cuál es mi principal objetivo en esta charla, eh, qué significa el trabajo de CCEI. También, de hecho, he dado un escenario un poco realista, los alumnos empezamos a trabajar en un proyecto sobre una nueva industria, cómo hemos aplicado eso dentro de una determinada asignatura, que es una asignatura de diseño y evaluación de sistemas intermedia, y cómo hemos medido la validez de este tipo de innovación, que los parámetros son grandes bloques, que es cómo los alumnos mejoran el desarrollo de las tareas de los alumnos, y recalarte cómo han podido desarrollar determinadas actitudes y comportamientos y habilidades, desde el punto de vista de su percepción o sus objetiva personal, a través de una serie de cosas. Eh, bueno, sobre la motivación. Eh, toda esta charla viene a torno a algo que yo creo que a todos ustedes me tienen interés, a que es no pensar que la ausencia es intentar incluir a nosotros los conocimientos, sino ayudarles a desarrollarlos. Eh, de forma que, si al final queremos ver si somos exitosos desde el punto de vista docente, no es tan importante cuánto material conoce la web, o cuántas prácticas que mandamos, aunque en algunos casos subimos desde el punto de vista administrativo, y que se han evaluado por eso, sino si realmente, eh, nuestros alumnos están desarrollando las habilidades y conocimientos de los alumnos. Eso es algo muy importante cuando uno va a acreditaciones, como ayer, Chak, varias veces mencionaba, pero una vez, eh, muy bien que hablar de los, eh, muchos learning outcomes, que son los resultados del aprendizaje, y tiene que decir cómo los van a medir, no vale decir, como cuando le damos la ficha de clínica, oh sí, es que si alguno van a ser capaces de trabajar en el grupo, y cómo demuestros son capaces de trabajar en el grupo, no basta que yo les diga que trabajen, porque a lo mejor no todos ellos tienen el esfuerzo, y a lo mejor no todos ellos han desarrollado capacidad para negociar con otros. Entonces, hay que utilizar distintos mecanismos para realmente medir que esa capacidad sea posible. Entonces, bueno, la idea que nos venía, auscans estos, o resultados de aprendizaje de enseñanza en español, es un poco ver qué conocimientos, capacidades y actitudes. Las actitudes son también más importantes, muy importantes, pero son muy difíciles de medir. Las actitudes es la capacidad de empatía, o simplemente ir a disposición, a ser aprendido toda tu vida, y ese tipo de cosas es muy difícil medirla, porque también hay formas de hacerlo. Eh, otro de los aspectos fundamentales de la motivación de esta charla, es que, eh, intentemos proporcionar a los alumnos escenarios que sean un poco realistas. Y esos escenarios realistas, no siempre se consiguen viendo trabajar a la empresa a hacer más prácticas, porque a veces lo que hacen ahí, bueno, siempre se realiza para poder hacer luego, pero a veces es poco motivador. Eh, sino que, inventar también que las propias cosas que hacemos en otras clases sean motivadoras para ellas, les muestran un poco que ellos van a ver, van a poder. Y sobre todo en los casos de programación, pues siempre, se ha sacado mucho que hacemos problemas de arcoveje, pero tienen que ver con la vida real, y que realmente es un poco interesante. Y la última, que a lo mejor es un poco más provocativa para este foro, es, eh, defender un, eh, uso minimalista de la tecnología, no enfocarnos tanto en cosas maravillosas que desarrollamos, sino intentar ver con algo qué capacidades, qué conocimientos y qué actitudes pueden desarrollar en los alumnos. De hecho, en la charla, no voy a hacer ningún pantallazo de nada maravilloso, porque entre otras cosas, lo que utilizamos es Google, por lo cual, todos los de los seis, pero la idea es que con tecnologías muy sencillas, también se pueden conseguir objetivos muy buenos en el trabajo. Bueno, pues lo hemos dicho primero, pasemos a qué significa trabajar en equipos interdisciplinares. Supongo que hay algunos, cuando hoy relleno, o si habéis relleno de fichas cada vez, que habéis visto esto de los equipos interdisciplinares, que les gusta mucho, porque la mayoría de los equipos interdisciplinares las agencias de la acreditación lo están pidiendo, y ahí ya lo están pidiendo desde hace muchísimos años, que saben, que es lo que nos mencionaba ya en esta parte. Bueno, pues, como he dicho antes, la idea es que tengo que tener personas con distintas capacidades dentro de un grupo. ¿Por qué? Pues porque normalmente los problemas de la vida real son mucho más complejos que el de lo parejo, y no es cierto que ninguna única disciplina se pueda mantener. Son, como pone la figura, poliéticos, tienen distintas caras, y todas las caras son importantes, aunque normalmente el problema que suele hablar en los grupos interdisciplinares es que siempre hay una cara que se cree que es la más importante, y cada uno cree que son ocasiones más importantes. Solo por poner un ejemplo, ¿cuántos de vosotros pensáis que un brazo embotizado sería una gran herramienta para darle a alimentar a la acreditación? Es que sería un gran avance. ¿Nadie? ¿Un brazo embotizado para alimentar automáticamente a la acreditación sería una buena idea? ¿Vosotros invertiríais en ellos? ¿Nos gustaría que me invirtiera? ¿Un tres y el resto no? O sea, que parece que es una gran idea. No, no lo es. Yo o alguien que lo hice español. ¿Por qué? Porque hay otro lado del brazo embotizado en nosotros, es un ser humano. Ese ser humano lo que quiere, es ese momento de la alimentación para estar en contacto con otro ser humano. Si se lo quitas, ya no tiene ningún momento en que estar en contacto con otra persona. Y hay una parte que siempre olvidamos, donde desarrollamos tecnología, ya sea tecnología, software o hardware, es que muchas veces el que está en el brazo es una persona, que tiene emociones, que tiene sentimientos, que tiene expectativas, y eso no se nos vamos a olvidar. Y al final acabamos haciendo cosas que no funcionan. Y esto, que por el día parece algo maravilloso, y es un ejemplo real, que me contó un amigo de robótica, que para el día lo habían desarrollado, es genial, tú tienes tus papers y no sé qué, y luego resultaría ir a hacer sus series, y de ninguna manera no lo quiero. Porque el único momento del día que alguien habla conmigo es con tu elemento. Y si ahora me das un marco robotizado, pues ya no hay nada que estaré conmigo en el mismo día. Pues bueno, como las cosas son sumamente complejas, pues por eso estamos en tener equipos multidisciplinados. El problema es, que si yo quisiera tener en cuenta todas estas facetas, debería tener un nombre de relacionamiento, y debería ir para mis alumnos para que supieran de todo. En el caso es un informático, pues que sepan desarrollar software, analizar el problema, tener en cuenta las necesidades de la sociedad, de ser humano, etc. Y eso es imposible. Por lo cual, lo que se busca, es lo que Campbell llama, el modelo de escamas de pescado, el pitch, el model, que la idea es que todos nosotros tenemos una especialidad. Somos buenos en una cosa estrecha, por ejemplo, de alguna forma. Y superpuniendo muchas de esas cosas estrechas, de forma armónica, realmente es cuando proseguimos la inteligencia colectiva. Entonces esta es la idea un poco de la multidisciplinaridad, el hecho de que no pensemos que nosotros sabemos más que los demás, y que como que sea un poco sensible, porque ya no necesita nadie que estudia la necesidad del usuario, sino que pensemos que hay otras escamas. Y que todas las escamas son igual, y son igualmente importantes. Es uno de los mayores problemas que tenemos. Bueno, pues con la idea de hacer esto con nuestros alumnos, pues nos permite generar un montón de, sobre todo actitudes y habilidades. Eso por lo tanto que has hecho en inglés. Por toda una parte tenemos trabajo en equipo, que sabemos que les permite hacer, pues, trabajadores de comunicación, planificarse su trabajo, coordinarlo, gestión de conflictos, liderazgo, que es algo que tienes que aprender para que vamos a ir afuera. Tanto a ser un líder como a aceptar a un líder, es que dará su tiempo de forma más eficiente. Si encima es multidisciplinar, tenemos más ventajas desde el punto de vista docente. Porque además, les vamos a intentar motivar a que piensen en los problemas en un sentido amplio, que era algo abierto también que nos refierza. Que la gente no ve ni lo que llaman los americanos, el full picture, la visión global, sino que se centra solo en su problema. No se da cuenta de todas las cosas que ocurren las preguntas. Si se trata de un problema específico, normalmente no es capaz de solucionar el problema genético. Aparte de sacar una perspectiva, otra cosa que es muy importante, por lo menos yo, a lo largo sobre todo de mi carrera profesionalista, es respetar opiniones distintas, de disciplinas distintas. Que eso no es cierto que lo hagamos. Normalmente los ingenieros pensamos que todo esto es acerca de nosotros, pero nosotros realizamos la solución. Y cuando te vienen de otras disciplinas, como hacer diseño, o sociología, pues bueno, sí, las escuchamos y tal, pero no consideramos que este trabajo sea realmente lo que ha pasado con esto. En realidad lo que hay que considerar es que todos somos estados del mismo mercado y todos somos igualmente importantes. Pues bueno, este es un poco repetido, lo que es la gente, el problema es que hacer esto, si uno tiene una clase de ingeniería, pues es básicamente imposible. Porque al final tú coges a tus alumnos, en el caso de una asignatura adaptativa, colocarlos por un coger de libre elección, no por informáticos, sino también industriales, informáticos, y por lo que tenemos gente de comunicación audiovisual. Pero el problema es que al final básicamente todos tienen el mismo bagaje, saben las mismas cosas y utilizan la misma terminadora que ellos. Y de hecho, también es cierto que no hay una distancia conceptual entre ellos. El mayor problema para que un ingeniero se pueda entender con un sociólogo es que otros hagan un mundo distinto. Y los dos tienen una perspectiva de problemas totalmente distinta. Y tienen que elaborar un terreno intermedio, que es lo que se suele llamar o está mal grabado en inglés, que no hace ni idea, no se trabaja en español, que es ese terreno intermedio en el que son capaces de comunicarse. Entonces, tienen un tiempo para estar hablando y ser capaces de entender lo que lo dicen. Pero además, todos los ingenieros, aunque nos creamos que, bueno, es cierto que ya veces cuando se oye hablar de los eléctricos no sé que estáis en algo, cuando habláis de potencias y no se viene mentira de nada de lo que habláis, pues vosotros a veces entendéis lo que decimos cuando empezamos con los LLs y los LLs. Pero en el fondo todos tenemos una misma actividad. Siempre intentamos resolver un problema. Y nuestra forma de tratar un problema es ir directamente a la solución del problema. Y normalmente fallamos mucho de la parte de análisis del problema. Porque cuando nos están contando un problema, aunque no queramos, estamos pensando ya en la solución. Entonces, nos habíamos hecho un experimento y lo hicimos con dos grupos de alumnos de dos universidades distintas. Y luego con Penn State, porque era bastante gracia de allí. Pues con mis alumnos, hicieron el mismo trabajo de unos alumnos allí en lo que se llama un iSchool. Un iSchool es una evolución de una facultad normalmente que es de documentación o de informática también y que trabaja en la tecnología pero en los aspectos humanos de la tecnología. En ese caso, el grado que da se llama Ciencia y Tecnología de la Información. Y aunque puede parecer informática, no lo es. Tratan con tecnología pero no hasta el punto de desarrollarla ellos, sino para entender el impacto que la tecnología puede tener en el ser humano. Entonces, hicimos el mismo trabajo que lo hacen un diseño con una cosa llamada Patrones en un grupo en ese grado y en un grupo de informática. Mientras que en informática el 60% de los alumnos que decían que primero diseñaron un prototipo y luego intentaron no aplicar las guías que nosotros les habíamos dado, ni ese que estuvieron analizando el problema y ni uno solo dijo que te haya sorprendido mucho de mí. Por lo cual, realmente la forma en que abordamos los problemas es distinta. ¿Cuál es mejor? Ninguna de ellas, en exclusiva. Si solo pienso en el problema, no lo desarrollo. Pero si desarrollo es interesante, ¿cómo lo desarrollo? No. 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 No.